En el horizonte hay un monumento En el justo punto donde el sol se esconde Que llena de oro los ojos de los hombres Y su cabeza con rayos de colores Se ponen a rezar, se ponen a pelear No soportan la presión, se los lleva un plato volador Bailamos en el aro de fuego, todos en el aro de fuego Todos de la mano dentro del aro cantemos todos los días Si pudiera, volaría libre de cadenas Que todos digan lo que sea Solo quiero vivir a mi manera Todos los días En el horizonte hay un monumento En el justo punto donde el sol se esconde Que llena de oro los ojos de los hombres Y su cabeza con rayos de colores En la pantalla estás y en el espejo también Reza en las azoteas de una torre de papel Bailamos en el aro de fuego, todos en el aro de fuego Todos de la mano dentro del aro cantemos todos los días Si pudiera, volaría libre de cadenas Que todos digan lo que sea Solo quiero vivir a mi manera Todos los días Todos los días Todos los días Si pudiera, volaría libre de cadenas Que todos digan lo que sea Solo quiero vivir a mi manera Que todos digan lo que sea Solo quiero vivir a mi manera Que todos digan lo que sea Saber, beboé Seguir, con dúvida Baby, ¿por qué? Que todos digan lo que sea Niño, la lorda